Esta camisa con este... Es pragmatismo el tuyo, ¿eh? No, pero esposa, ¿eh? Pragmatismo de closet. Me pone de muy mal humor elegir la ropa a la mañana, pero obviamente hay gente que no. Es una ventaja de los varones, ¿no? Sí, bueno, claro. Porque las mujeres, viste, en esta sociedad machista, patriarcal, se tienen que vestir mejor. Sí, si te vestís todo el día igual te van a criticar. Dije una pavada, ¿no? Sí. Ya sabía, ya sabía. Contundente. Ya sabía. No, creo que va en el placer que le da cada uno. Si te da placer, adelante, si no, ser práctico y si no... Claro, claro. Que no te importe, viste, hay gente que no le importa y está bien. Hay mujeres que no le importan. Todo está bien. Lo que quieras está bien. Claro. Pero vos le metés garra, o sea... Tú no es garra, a mí me encanta. ¿Elegí la ropa el día anterior o la elegís en el mismo momento de poderlo pegar? No, en el mismo día. En el mismo momento. Pero a mí me gusta, ya lo confesé. No, dejás preparado por Longobardi. No, no, no. Longobardi deja preparado. No me muero. Longobardi es como muy meticuloso. Longobardi se levanta... No, deja de la noche siguiente la camisita que los lentes combinen con la camisa. Bueno, pero para mí ahí hay un tema de que ese horario... A la mañana es muy... Claro, te mata. No te sube el agua al tanque. No, es verdad. Hay que correr. Él dice, sin el café... No, es que en la mañana viste que no funcionás sin café. Eso no funciona. Pero hay más. Me parece que ese horario, vos con el tiempo vas tratando de estirar lo más posible tus horas de sueño. Sí. Yo hice un año, seis horas, el horario de la primera mañana y me enfermé. ¿En qué radio hacías? En Del Plata. Ah, en Del Plata. Más de diez años. Te mata, te mata. Te mata la primera mañana, te mata. Y me enfermé. Un año después tenía como un síndrome intestinal rarísimo porque no podía digerir la comida. Te cambia el metabolismo. Como a la noche. Yo terminaba tarde el noticiero. Claro. No podía digerir si me iba a acostar temprano y me tenía que acostar temprano. Y otra cosa que te pasa es que te cambia el humor. Estás muy irritable, todo el tiempo de mal humor. Dormís en el taxi, dormís en el taxi, te quedabas dormido. Claro. Y aparte que terminás desayunando tres veces. Claro. Bueno, yo hacía con laje en América. Yo entraba a las siete, ¿no? Pero bueno, para estar a las siete me levantaba. ¿Te hacía cinco? Un día le pregunto a Magdalena, Magdalena, ¿cómo hiciste 20 años? Sí, pensaba en la guita, nena. Me dice, ¿qué ríe? No. Es genial, Magdalena. Muy bien. Pero igual ella hacía solo eso, ¿o no? No, pero lo mismo, a veces vos la veías a Magdalena en el Colón o en una... A la noche, claro. Yo decía, ¿cómo haces? Pero para mí la clave es lo que dice él. Lo que hace el hongo, que no tiene otro laburo. No pasa. Radio y tele en la primera mañana te mata. Y horarios extremos, olvídate. ¿Por eso? No, bueno, claro. A mí ya cuando tenía el horario de las nueve me costaba un montón porque el noticiero terminaba a diez de la noche. Yo llegaba a casa a diez y media, a once menos cuatro. Además hay un tema que depende mucho de cada uno. A mí me cuesta un montón dormir. Viste que hay gente que llega a la... Vos, por ejemplo, pongo la cabeza en la almohada y te dormís. Yo apongo la cabeza, desaparezco. Yo también. Yo entre que apongo la cabeza en la almohada y me duermo, pasa hora y media, dos. ¿Por qué? Porque soy así, estoy loco. Te quedas... Sí, carburada, pensar, resolver los problemas en el mundo. Y otra cosa es cuando funciona mejor tu cabeza hacia la mañana o la noche. A la noche. A la noche. A la noche. Siempre funciona a la noche. ¿A vos te cuesta dormir? No me cuesta dormir, pero es como que a la mañana no soy tan feliz como a la noche. A la noche estamos todos más relajados. Ves la vida de otra forma. Y depende. Miren que yo voy a la cancha, miro partido de fútbol. Depende de la actividad también, ¿no? Sí, claro. Pero hay gente que ama a la mañana. A mí me gusta. ¿Te gusta la mañana? Me gusta la mañana, sí. ¿Te gusta despertarte? No, no me gusta despertarme. No, no. Pero cuando sé que tengo un montón de cosas que hacer y que arranca el día, al toque me levanto de la cama y arranco. Peor momento del día de la mañana, sin duda. Pero claro, mal humor. Te despertás mal humor, ¿no? Sí, claro. No debería existir la mañana. Te imagino, te peleás con Anita. Sí, no. Por pavada. Te imagino todo. Discuto con mi novia, sí. Porque a la mañana me gusta que todo funcione en función de que yo sea feliz. Ah, claro. Te veo algo, no sé, algo que no está puesto en donde va, digo, y voy y la despierto. Es un spoiler. No sé, no, un poquito de boita. Bueno, sí. Pero no sé cómo te banca, ¿no? No, no. Ya me quiso echar cuatro veces casa, pero... No. No, pero sí, a la mañana es muy difícil. ¿Y vos no te peleás con Petre a la mañana? Para nada, ¿no? Sí, seguro que sí. No, para nada, ¿no? ¿En serio? No nos peleamos nunca. Además, supone que no está a la mañana, pues arranca temprano. No, pero yo me levanto a hacerle el café y me vuelvo a acostar. Ahora ya no, porque nos levantamos más al mismo horario. Pero antes de que yo volviera a trabajar, me levantaba a hacerle el café y me volvía a acostar. Qué grande. Está bien, habla muy bien de vos. Muy bien, muy bien. Yo no hablo a la mañana, no hablo directamente. Nadie me habla, yo no hablo. Ah, es hermoso. Soy un ente abstracto. Trabajo, viste, nadie me... La mañana puede ser interesante. Si tenés media horita antes de arrancar, es interesante. Sí, pero cuesta. Para mí estás de más la mañana. Deberíamos empezar a las 12 el día, directamente. ¿Litros de café per cápita por día? No, la cafetera de la mañana. La cafetera de la mañana... ¿Nada más? Nada más. ¿Ahora te tomas un café, por ejemplo? No, una lagrimita. Ah, mira. ¿Qué café tomás? Queremos saber todos los detalles de tu vida. Nespresso. ¿Nespresso o...? No, detesto el Nespresso. No, no me voy a decir. Un beso a la gente de Nespresso. Un beso a George Clooney. No, a mí me gusta el café molido. Sí. ¿Tenés máquina de café...? La cafetera donde... Ya no se dice de filtro. Viene ahora con un filtro. La compras con un filtro. Ah, la cafetera con un filtro. Sí, sí. La tradicional. Esa me gusta más, sí. Y ahora el café que encuentre el mejor precio... ¿Y lo moles vos el café? De mejor que encuentre el mejor precio. ¿Ni no? No, lo compro molido. Lo compras molido. Pero hay un rango... Está tan loco el precio... Como el café es importado. Sí, sí. Es carísimo. No sé si ustedes notaron que... Sí, 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 claro. Que hay... Tenés que sacarle partido... Mirá lo que voy a decir. A la dispersión. Dentro de lo posible. Claro. Tenés que buscar. Porque vos podés encontrar... ¿Cuánto? Un mismo... Una misma marca de café bueno... Sí. No sé cuánto vale el café. No, de 60 lucas al kilo, uno básico, ponele. ¿No? A ver. ¿Estás diciendo bien? Sí. Yo pagué 15 lucas los 250 gramos el cuarto el sábado pasado. Voy a decir, desde uno local, que te puede salir 5.000, 6.000 pesos el paquete molido. Sí, 6.500. A uno de la marca más famosa de Estados Unidos, del café que te llevas en el vaso famoso. Sí, sí, sí. Que puede estar entre 13.000 y 16.000 pesos el paquete. A en el medio, un italiano que puede salir entre 7.000 y 13.000. En día, que siempre nos acompaña, de día a la mañana, el Nesca es el... ¿Eh? 5.112 pesos el pote, no sé cómo se dice, de 170 gramos. Bueno, me ayudás a explicarle, Johnny, la diferencia, pobrecito. ¿Por qué, mi amor? Porque eso no es café. ¿Pobre? Eso es una porquería. No, no, no. ¿Cómo no es café? Ese es instantáneo, ¿no? No, pero es café, chico. ¿Cómo no va a ser café? Pero el molido es un poco más caro. Ah, vos tenés tres tipos de café. Ah, vos te gusta el café de grano. El café de molidos. Tenés el instantáneo, el café de grano, que venden en el supermercado ya molido, que es torrado, que viene con azúcar, un veneno. Ese torrado no hay que tomar. Está bien, por eso. Y el café que toma la doctora Cristina, que es café de verdad de grano molido. Ah, que puede ser desde una marca local, que insisto, está entre 6.000 y 7.000 pesos, a una marca más cara, que el más caro de todos esos no son los italianos, sino el que se vende. ¿Y dónde lo compras ese café molido? Mirá, últimamente en los supers a veces no se consigue café, entonces tenés que entrar a la aplicación esa en la que compramos tantas cosas, y ahí encontrás diferencia de precio. Pero ¿sabés dónde te puede encarecer el producto? En el envío. Entonces tenés que buscar la posibilidad de comprar, por ejemplo, dos unidades, que el envío te salga gratis, en el mejor precio que encuentres. Y café molido, se gafre, ese, 6.739 pesos. Pero el envío puede estar en cuatro lucas a veces. Claro, te encarecen. ¿Y las cápsulas no le gustan? No. Sí, a mí sí. Yo tomo cápsulas. Detesto las cápsulas. ¿Por qué? Porque el que sabe tomarte dice... ¿Por qué? Tiene otro gusto. ¿Cómo tiene otro gusto? Tiene otro gusto. Tiene otro gusto, pero está rico. Parece quemado. Claro, exactamente. Parece quemado. Probá, yo te hago la... Probá el café así molido, natural, cuando lo haces en la cafetera más clásica. Ok. Y eso es café. Mirá, café, martí, molido, tostado, selecto, no sé qué. 6.000 o 7.000. 8.742 pesos, subió. El otro día 6.500 compré. Sí, 6.500. Este selecto. Al señor Martínez que manda unas... Este selecto, que nos mande Martínez. Brasil nos gusta, italiano también. Bueno. El que mantiene el precio ese es ese. Ese mantiene el 6.000. Martín. Un beso, Martín. Pero bueno, el café es totalmente importado. Sí, sí, claro, claro. Totalmente importado. Y es casi un commodity, o sea, vale lo mismo en todos lados. Acá por ahí se paga menos. Lo bueno es que tomás una vez por día. Yo tomo 3 o 4 cafés por día. Y a veces más. Vos no podrías, porque esto lo tenés que filtrar. No, por eso tengo la capsulita. Es lo más cómodo del mundo. Es espectacular, claro. Y no hay... Hay otras cápsulas más baratas. No está solo la energía. Sí, pero no sé si son tan ricas, ¿eh? ¿Vos qué tomás? ¿El Dolce o el otro? No, el Nespre. Ah, ese es mejor. Pero es caro. Tiene mejor calidad. Sí, es caro. Es caro. El otro día compré, yo también tengo cápsulas, compré en el supermercado el barato. Poner el... Sí. Y está 500 más o cada café, no es barato. Cada cápsula. Pero para, ¿cuánto te sale si vas a tomar un café de los que se queja Johnny que vienen acá? El que se queja Johnny tiene que pagar al mozo, pagan el alquiler del lugar. Que la vele acá. Pero es tan rico el de acá abajo, riquísimo. El del que se queja Johnny. No, porque llegó la cuenta. Claro, no, de ese no. Yo pensé que hacías un bar. No, no, acá, este. Mirá, te quiero contar algo de Tarico, ¿no? Tarico siempre desaparece cuando llega la cuenta. Es una vergüenza. Es una cosa terrible. Y eso que está facturando con el teatro, 20... Ah, no, 13.000. 13.000 pesos. Pero bueno, en algún momento lo van. Vamos, no, vamos a pagar el lunes. ¿Vos sabés que creo que hay que... Nosotros pagamos diario. Sí. Nosotros, digo yo, nuestro equipo. ¿Vos lo ves en el pase a Tarico? Sí. ¿Le podés avisar? ¿Le podés decir? Para dejarle la cuenta a Cristina. Que ponga un tercio. Me voy a sentir... Me voy a sentir guita gópina. No, no, pero decíle que lo digo yo. 13 lucas. Que deja un tercio, aunque sea... Denuncialo. A ver qué dice Nelson. Por ahí Nelson se va a... Voy a hacer como el fondo monetario. Exactamente. Necesitamos que intermedies. Claro. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Nos prestás 13 lucas, Cristina? Me iba a estar en un mangazo. Ahí me termino de sentir como el fondo monetario. Esperaron el pase para pedirle guita a Cristina. Son una vergüenza. Chao, Cristina. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón Gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Auspicio, este pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. En cada ciudad. En cada rincón del país.